Yo voy a dar más de esta medida a esta marcha con la vida que han organizado algunos aquí en nuestra ciudad, en estas zonas de nuestra biócesis, como son los caballeros de color que están aquí presentes, en el Consejo Amado II. ¡Bravo! En el Consejo Amado II, en el Consejo Amado II, en el Consejo San Pablo de Tarso, en el Consejo de San Francisco, en los pasajes de alianza, en laussycoación. ¡Estabaísima de la familia D-Farque! Aplausos. Más atentas está el Grupo Militar de las Salas. Aplausos. 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 Es una experiencia especial para los camaraderos de color que estamos llevando 132 años de vida como orden de la iglesia. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, sí, vamos a decirle sí a la vida, sí a Dios, sí al amor, sí a la bendición. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, pues quiero solamente en estos tres momentos antes de empezar con la iglesia, pues darle la palabra a algunos de ustedes que nos den su testimonio de lo que están haciendo a favor de la vida. El testimonio es muy muy bonito, los que están aquí en Ciudad de Mares en El Paso. Y yo los invito aquí a acabar el micrófono. A ver, vamos a empezar por acá. Venga, María. Venga, ellos están recibiendo un resultado precioso. Yo te voy a decir que no hay tantos bebés, ya que hayan salvados. Bueno, nosotros para la iglesia de Dios llevamos 3.800 bebés salvados en el mundo. Aquí en Ciudad de Mares, a nosotros llegan a las mujeres por un embarazo de crisis, que ya se han dejado solas, están desesperadas. Nosotros lo que es el proceso que se les apoya, que es el apoyo que ella necesita. Nosotros también en el ciclo de ayuda celebramos el bautismo de los niños salvados por el abogado con el Padre. También cada año, que ahora vamos a tener que vivir de la iglesia. También apoyamos a la mujer que ha pasado por el abogado con el abogado. También trabajamos en los grupos de jóvenes con la vida, en diferentes iglesias, escuelas, centros comunales, hablándonos de todas las culturas de la iglesia. Bien, pues, ese es el testimonio que se les apoya a la iglesia. Muy, muy, muy bien. Gracias a todos los que nos han hecho todos los días. Vamos a escuchar también el paso de las alas. A ver si se animan a decirnos qué es lo que hacen ellos. Pues, gloria, señores, esta es la guía para nosotros, todos los sectores del Señor. ¿Y saben? Nuestra lucha es en un conjunto de la luz. Desde los sesentas, hubo un gran hombre que se levantó y fue a la casa. Y fue llenado de veneno para desesperarlo, porque tengo mucho tiempo para que se hiciera, para ver el chico de todos. Y nosotros estamos viendo los pasos. Todos los que ven aquí, casi la mayoría son de la periferia, son de las alas, porque les hemos hablado de ese movimiento tan grande. Nosotros, este movimiento está todos los jueves, desde hace 15 años, en el puente. Y vamos a las clínicas del aborto. Online, en los días de arriba, unos 40 días en contra del aborto, 40 días de la vida, se me han salvado 680 niños. ¡Woo! 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 que abarcan en los Estados Unidos ocho sonotécadas y dos sonotécadas y dos sonotécadas este Dios ha tenido un concepto para cada uno de nosotros por eso es el que me participó a la nación por frente de un misterio el misterio que Dios nos saca con la iglesia se está en la iglesia pero nosotros nos damos cuatro veces de ocho a tarde de la mañana estamos ahí compras mancaras cerrado este bolleros y lo único que Dios es que se han salvado hasta 60 años en el mes ah en la derecha hay un poco más pobres iniciadores y me encontré la boca en el mar a mi me tocó hay una mancar que dice pastura romana y y si quieres déjame busco banca esa pastura y esos niños a la votar a la la la